Los 6 mejores productos que todo hogar necesita señal de aprobación con la mano incluyendo la Ninja Air Freer doble. Estoy muy satisfecha con la Master Pro Rocket Go 900. Esta freidora sin aceite doble es impresionante. Tiene una capacidad de 9 litros y 2400 vatios, y la pantalla LED táctil es fácil de usar. También me encanta la cesta antiadherente, que hace que la limpieza sea muy sencilla. Además, cuenta con 11 funciones diferentes en uno, lo que me permite cocinar desde papas fritas hasta pollo entero sin ningún problema. Sin duda, una gran adición a mi cocina, y una excelente opción para aquellos que buscan una freidora de aire de alta calidad. La freidora Ultenic K20 sin aceite es una maravilla. Tiene doble cesta, lo que me permite cocinar dos cosas al mismo tiempo en diferentes temperaturas y tiempos. Además, tiene 6 programas diferentes, lo que hace que mi vida sea más fácil, y me ayuda a no pensar mucho en las recetas. Como cesta antiadherente y sin pap foa, me siento segura de que estoy cocinando la comida más saludable posible. Definitivamente recomendaría esta freidora a cualquiera que busque una forma más saludable de cocinar sin sacrificar el sabor. Hola, he probado la freidora de aire Dual Zone Ninja Foody AF 300 SEU, y estoy sorprendido por las deliciosas comidas que he preparado. Con 2470 vatios de potencia, y una capacidad de 7.6 litros, es ideal para cocinar para toda mi familia. El material de plástico negro es resistente y fácil de limpiar. Además, la función de doble zona me permite cocinar dos platillos diferentes al mismo tiempo, sin mezclar sabores. Estoy muy satisfecho con esta compra, y la recomiendo a cualquier persona que quiera cocinar comidas saludables y crujientes sin aceite. Acabo de comprar la Ninja Foody Max, A551 EU, y estoy encantada con ella. No solo puedo freír mis alimentos favoritos usando muy poco aceite, sino que también puedo asar, dorar, hornear, deshidratar y hasta cocinar a presión. Además, cuenta con una sonda digital que me permite medir la temperatura exacta de los alimentos sin necesidad de abrir el aparato. La capacidad de 3.8 litros es suficiente para cocinar para mi familia de 4 personas. El revestimiento cerámico antiadherente lo hace muy fácil de limpiar. La recomiendo a todos los amantes de la comida saludable y sabrosa. Recientemente adquirí la Inboy y freidora de aire 15 litros y estoy sorprendida por su rendimiento. La he utilizado para preparar pollo asado, pizza y papas fritas y los resultados han sido increíbles, todo cocinado de manera uniforme y crujiente, sin necesidad de aceite. Además, los 18 programas preestablecidos son muy útiles y fáciles de usar. Los 4 accesorios incluidos son una gran ventaja, especialmente la rejilla para asar y la bandeja para hornear. También he probado algunas de las 26 recetas incluidas y me han encantado. En general, una excelente compra que ha facilitado mi vida en la cocina. Como usuario de la freidora de aire Dual Ninja Foody, puedo decir que estas ollas de silicona de disnace son un excelente complemento. Me encanta que se adapten perfectamente a la freidora, y me permitan cocinar diferentes alimentos a la vez sin que se mezclen los sabores. Son muy fáciles de limpiar y me dan la confianza de que no dañarán la superficie antiadherente de la freidora. También las he utilizado en el horno y en el microondas con excelentes resultados. Definitivamente, recomiendo estos revestimientos de silicona para cualquier propietario de la freidora de aire Dual Ninja Foody. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.